No se me mueva de ahí, es una orden Pero usted se va a divertir muchísimo con esta orden ¿Y cómo están los angelitos? Muy bien, con qué bella blusa tiene usted Con muchos solanes Muy linda Y mi gente Eso me gusta Señores, el programa de hoy está buenísimo Sí, ya veo que las pupilas se están yendo por de las muchachitas Por favor, agarren de las pupilas, Noé El programa comienza con una pareja Él se está poniendo como creativo en el sexo, en la cama Y ella no quiere ni na ni na ¿Cómo? Óigame lo que le está diciendo esta mujer a su hombre Yo no soy una actriz porno Ay, pues yo sí, yo buscando a George Clooney para practicar Ella está aquí con nosotros y se llama Lizeth Lizeth, bienvenida a quien tiene las razones Lizeth Pero dígame, ¿cómo es eso que usted me le está diciendo al hombre que no quiere practicar cositas raras? No, ¿por qué se piensa que yo soy una actriz pornográfica? Cuidado, que después va a tener viudez vaginal como yo Póngase en árbol y sé que los hombres están difíciles A ver, a ver Pero, ¿qué le hace a cero? ¿Qué es lo que él le pide? ¿Qué tanto es lo que él me le pide? La pone en cuela con una cámara alante Ahora le ha escogido con irse con los amigos a ver a los gogó Al table A los gogó a practicar, a mirar Y cuando dice, bien, que mira, que vi esto, que vamos, que Y ve una película pornográfica y enseguida quiere practicar Mira, vamos a hacer esto que están haciendo Mira qué importante está esto No, 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 conmigo no ensayes ¿Y entonces con quién quiere que ensayes entonces? No, ¿por qué no quiere? Es que no quiero con usted Es que no quiero con usted Es que no quiero que me pasa, muy tranquila ¿Pero son cosas raras o qué, qué? Cosas extrañas que no ¿Cómo qué? Con la cama, con aparatitos y cosas de esas Ah, no Con albentes, bueno Depende de donde quiera el culete ¿Cuál es el problema? Vamos a lo natural